Filiberto Remigio Los bailes son alegres y su órgano melódico Que de todito tiene sonidos muy bonitos De sopetas y violines, de marimbes, saxofones Y de flautas y de violines Filiberto Remigio Y su órgano melódico Compuso estas canciones Para leerlo todo Filiberto Remigio Se despide de ustedes Y su órgano melódico Que siempre es para ustedes Ya con esta me despido Dejando para ustedes Que con mucho esfuerzo hice De discos y cassettes El órgano melódico De Filiberto Remigio Es de Ococinco Chepas Para ustedes con cariño Ya con esta me despido Dejando para ustedes Que con mucho esfuerzo hice Desde discos y cassettes El órgano melódico De Filiberto Remigio Es de Ococinco Chepas Para ustedes con cariño Y es para ustedes Es este ritmo Y es Filiberto Con mucho ritmo Desde Ococinco Es este ritmo Y es Filiberto Filiberto Remigio Y es para ustedes Es este ritmo Y es Filiberto Con mucho ritmo Desde Ococinco Es este ritmo Y es Filiberto Filiberto Remigio ¡Oh! Filiberto Y este es el bonito Ritmo musical De Filiberto Remigio Y Mario Y Didier Sabor y limón ¡Sí! ¡Ajajá! Todo el mundo Aplaudiendo ¡Así! ¡Ajajá!